No te quiero olvidar, no te quiero olvidar 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 Lo siento, es tarde, junto al dejecer Y nada más interés, al menos detrás Lo siento, es tarde, junto al dejecer Y nada más interés, llegando a la tierra Lo siento, es tarde, junto al dejecer Y nada más interés, cuando al dejecer Fuerte, junto al dejecer Y nada más interés, llegando a la tierra Y nada más interés, al menos detrás Lo siento, es tarde, detrás, con un chacado de amor Es el final de nuestra vida